¡Mamá! ¡Mamá! ¡El memazo! ¡Mamá! ¡Mamá! Ya voy, hijo, ya voy. ¿Qué pasó, hijito? ¡Mamá, mira! ¡Llegó el memazo! ¡Ay, qué bonito! ¿Te llegó el meme que pediste por internet? ¡Sí, mamá! ¡Llegó! ¡El memazo! ¡Mamá! A ver, a verlo. ¡Veámoslo! ¡Mira, mamá! ¡El memazo! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué lindo su memazo, hijito! ¡Mi memazo, mamá! ¡Es mío, mamá! ¡Míralo! Precioso, hijo. ¿Quiere que le compremos un marco para ponerlo en su pared? ¡Sí, mamá! ¡Sí! ¡Un marco para el memazo! ¡Ya! ¡Después de almuerzo, vamos al súper y compramos uno! ¿Ya? ¡Ya, mamá! ¡El memazo! ¡Te quiero mucho, hijo! ¡Adiós,ija! ¡Adiós,ija! ¡Ya!